Hola que tal amigos y los queremos invitar a disfrutar de toda la magia, la diversión y el entretenimiento que trae para nosotros el mundo del séptimo arte a través de sus efectos, historias y personajes. Ha pasado casi un año desde la muerte de Paul Walker y este mes se estrena a nivel mundial Fortaleza Prohibida, la última película en la que tuvo la oportunidad de participar. Pero recordemos un poco de la vida y trayectoria artística de este estadounidense. Paul Walker nació en California el 12 de septiembre de 1973 y desde temprana edad ya hacía parte de comerciales y series de televisión. Su primera participación fue para un comercial de Pampers y en el 83 llegó a la pantalla grande en la película de horror y comedia Monster in the Closet. Después de pequeños personajes en distintas películas alcanzaría la fama en el 2001 con su personaje de Brian O'Connor en la película Rápido y Furioso. Filme que se convertiría en una de las sagas más exitosas del género de acción hollywoodense y que el año entrante nos traerá su séptima entrega. ¡Suscríbete al canal! Pero hablemos ahora de Fortaleza Prohibida en la que Walker interpreta a un policía encubierto de Detroit que con la ayuda de un ex convicto recorre un peligroso barrio rodeado por un muro de contención. Su único objetivo es acabar con un capo del crimen y su plan para devastar la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.